¡Cantando y bailando con amor! ¡Pero brito a bailar! ¡Eso, buen brito! ¡Multito maestro! Desde la provincia de La Suba, cantando un placer, presentamos al grupo de danza Proyección Potrónica, Minapacariz, Minapacariz, Sembrando Cultura, Interacción. Dios bendito, aromado es el Señor, bendito, aromado es el Señor, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Acastará por Javier Victor ¡Gracias! ¡Vale a María river ¡Gracias! 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 ¡Gracias!